Lucha libre del Orbe 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 La guerra es siempre la guerra del hombre que la declara, aplicando la vendeja siciliana a los luchadores mexicanos. Ha decretado su exterminio y humillación, su atractivo natural y su estilo como mariposa lo definen como el bandino del ring a Marco Torreone. En un encuentro cabelleras contra cabelleras, sin empate, sin indulto, la acción inicia. Bien, señoras y señores, hemos llegado al turno super estelar. Una lucha de cabelleras contra cabelleras. La sociedad de Shocker y Universo 2000 representando a México frente a esta pareja de extranjeros. El italiano Marco Torreone y el oriental Genso Suzuki. Todo a decidirse en esta batalla. Están en juego las cabelleras, doctor Alfonso Morales. Gracias Miguel Hinares y Rodríguez, República Mexicana. El sistema Sky. La televisión orbital presenta en vivo y en directo confrontación internacional de cabelleras contra cabelleras. Italia y Japón contra México contra la perla de Occidente. Así es, doctor Alfonso Morales Villela, Jalisco. Durante la época colonial formaba parte de la región administrativa y política de la Nueva Galicia. Y vemos ya al hijo del pato Soria sufriendo. Y vemos ya a Minua Shimoda dándole de patadas a Universo 2000. Leo Magadán. Duelo de apuestas New Generation. Mi querido Leonardo Rieño. Aquí viene la legión extranjera Kenzo Suzuki. No he dicho nada, maga, de la vieja fodonga esa que le dio unas patadas. ¿Qué vieja fodonga, doctor? ¿Cómo no? Es una mujer bellísima japonesa. Es un prototipo de los japoneses. Es guapa, guapa la japonesa. Chicos cayotes que traen la planta del pie. Ya le hizo un peeling al choker. No, doctor. Sus pies son como de cera. Y además, además calza como del dos. Es un pie pequeño. Este es Shocker, el hombre eléctrico. Enfrente tiene Kenzo Suzuki. La motocicleta, un hombre tosudo. Y la gente está con Shocker. México contra la legión extranjera. ¿A quién le va, Miguel Linares? Bueno, pues indiscutiblemente que a Shocker y a Universo 2000 pero cuidado porque están sentados en el auténtico barril de pólvora. A usted, Mercedes, a Mima Shimoda. Ahí golpeando a Shocker a placer. Primero fue a Universo. Unas cachetadas guajolotelas. Salía Jair Soria, doctor. ¿A poco no dejarías que te diera un masajito así, doctor? Con esos piececitos. No, porque luego cobra Magadán. Entonces, de manera que no, no, que respete. Esta vieja fodonga anda descalza. ¿Cómo vieja fodonga, doctor? Sí, porque es caracuete. Esto es de hombre. Sí, pero las mujeres lo disfrutan. Va a volar Barco Torleone. Cuidado, aquí viene. Se prepara. ¡Vuelo! Y se lleva a su propio compañero, Kenzo Suzuki. Muy a tiempo a Shocker y Universo. Reaccionan y ahora las patadas. Shocker está sacando a Barco Torleone. Cuidado. Y el Universo con ese lance entre segunda y tercera. Shocker vuela. Patadas ahí de canguro sobre Kenzo Suzuki. Los mexicanos muy astutos. Están jalándose al centro del clavirato de los Shockers. A Kenzo Suzuki. Y aquí vemos a Universo. Cuidado, Jair Soria. Ahí en la cuerda superior. De costado, metiendo codazo sobre Kenzo Suzuki. Lo tiene ya con las espaldas claras. Tres segundos. ¡Fuera! Hay que recordar los accidentados momentos que han tenido estos luchadores para que se fraguara esta lucha de las cabelleras. Primero, Don Corleone sufrió una herida de varios centímetros, aproximadamente 10 centímetros de consideración después de que Universo 2000 le pegara con una silla, con el filo de la silla. Y después Universo 2000, doctor, quedó con el ojo tumefacto después de un codazo de Corleone. Le cortaron el pómulo y le causaron una fisura. De manera que nos están informando oficialmente Mauricio Medina y Raúl Chapita Brown que la vieja fodonga está de la misma chimora. ¡Cuál vieja fodonga, doctor! Se hicieron el alcoholímetro y fundió al equipo. ¡Es una geisha! ¡Geisha! ¡Geisha! ¡Venga nada más! ¡Esta mujer, fíjate! ¡Duro! ¡Te baña! ¡Duro! ¡Te baña y te dice a ver!